Música 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 Vimos el partido, lo seguimos, aparte era un partido que todos esperábamos poder dar las soluciones que hay Música 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 El pecho es solo. El pecho es solo y... El pecho es solo, antes de que el pecho es un gran pecho. ¡Han Rafa ahí! Más o menos creo que te sea con el partido de Holanda. ¿Qué es eso que querés decir?